El nuevo caldo Magui picante, además de tener un gran sabor, pica. Le pica a usted, le pica a sus hijos, le pica hasta a la madre de su marido. No, en serio, el nuevo caldo Magui picante pica, pero pica rico. ¿Y sabe por qué es nuevo? Pues porque no se le había ocurrido a nadie. Magui, con el sabor de lo nuestro.